La gallina le echa un huevo y no me digan que no. A mí me pasó lo mismo de un huevo nacido. ¡Uy! ¡Y qué iba a salir! La gallina le echa un huevo y no me digan que no. ¡Uy! La gallina le echa un huevo y no me digan que no. ¡Uy! 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 ¡Uy!